Miren, gracias Francis, gracias Carolina. Para la gente que nos ve, con relación al estudio, yo le envié ahí, le acabo de enviar, y siempre le pido a la gente, miren, siempre anoten las cosas, usted lo anota por ahí. Y cuando usted vea un titular, no se quede en el titular, vaya al cuerpo de la información para que vea el contexto. En el WhatsApp, yo envié ahí algo de la Asociación de Neumología de la República Dominicana. Yo quiero que lo pongamos íntegro. Íntegro, porque yo he dicho aquí, no existe en el mundo un estudio que establezca que una vacuna, después de ponerse dos dosis de una vacuna, conviene ponerse una tercera de otra vacuna. No lo existe. Por eso el gobierno no lo ha presentado. Por eso aquí ningún médico lo puede decir. ¿Sabe lo que están diciendo? Ah, yo les recomiendo, pero no aseguro que dé buenos resultados. Entonces es una irresponsabilidad, no las recomiende. Y por eso yo digo, está en el WhatsApp, muchachos, en el WhatsApp, no hay que darle link ahí, ¿verdad? Porque es un engaño decirle a la gente, vacúnate con Sinovac, con Sinovac, dos dosis, y luego entonces un mes después te pones la Pfizer. Miren eso. Acércame por favor al monitor, vamos a leerlo. Eso está en vivo. Muévanlo, muchachos, para que la gente vea que es en vivo. Dice, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax recomendó a las autoridades de salud del país completar el esquema recomendado de vacunación contra el COVID-19 en toda la población, en lo que se, lea conmigo, en lo que se esperan los lineamientos basados en estudios científicos, aprobados por los organismos rectores del tema, que respaldan la población. Dice, se esperan los lineamientos basados en estudios científicos, esperar, de futuro. O sea, no hay un estudio concluyente que lo diga. Pónganme la otra que también le envié ahí, que con relación a Pfizer, que con eso quieren jugar con la gente, por eso le decía, a un amigo que me lo compartió por WhatsApp ahorita, le decía que una cosa es el titular y otra cosa es el cuerpo, el de Pfizer, que dicen, ah bueno, Pfizer va a necesitar una, mírala ahí, pero ¿sabes lo que hacen? Te mandan la foto del titular nada más, pero vamos a buscar eso. Te dice ahí, que dice, dice Pfizer, que dos dosis no serán suficientes, pero cuando usted lee el cuerpo, ¿verdad? de Hugo Schahing, que es cofundador de la empresa alemana BioTex, cuando tú lees el cuerpo, te dice, que es que nueve meses después, pues comienza a disminuir, ¿verdad? Esto de la inoculación, la capacidad de inoculación, y entonces, míralo ahí, ¿no le dice? Entre nueve y doce meses después de la primera dosis, ¿verdad? comienza a disminuir la protección, y entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces, nueve meses después conviene otra, pero es de la misma, es de la misma que conviene un refuerzo, nueve meses después para proteger, para reforzar, no como aquí, un mes, incluso, y entren para acá muchachos, por eso yo reto aquí al doctor, le dije, ¿cuáles son los estudios? No lo puede sacar, y reto al gobierno, ¿cuáles son los estudios? No lo pueden sacar, porque no existen, en Reino Unido, se están haciendo unos estudios, en Reino Unido, pero es que están haciendo el estudio, comenzaron en mayo, para determinar, esa posible reacción, si realmente conviene una tercera dosis, o no, pero están estudiándolo, y ellos hablan de una posibilidad, de seis meses después, oigan, seis meses después, y viene y dice Pfizer, que posiblemente nueve meses después, fíjense ustedes como yo lo prolongan, porque aseguran ellos, que a medida que van pasando los meses, la protección se hace menos efectiva, y por eso es conveniente una tercera dosis, pero de la misma vacuna, ninguna vacuna diferente, que es lo que se quiere hacer aquí, en un mes, ustedes están viendo el nivel de improvisación, no que haya estudios, dice el doctor, los estudios que ya no encuentran, es que no los hay, es que no los hay, no hay un solo estudio científico, que lo establezca, porque si así fuera, si así fuera, el gobierno lo tuviera, en la mano, miren, miren lo que dice, porque también una cosa es un estudio, otra cosa es quien hace el estudio, que entidad, pero ni siquiera eso, le puede demostrar a este pueblo, más, más, que la decisión de la vicepresidenta, de que eso vaya, y que no se le puede a ella preguntar nada, con la salud de la gente no se juega, y eso, ese disparate, de que lo que abunda no hace daño, eso es mentira, en medicina, eso es mentira, eso es en derecho, que lo que abunda no hace daño, eso es en derecho, pero en medicina, si es así, y a usted le dice, mire, bébase 2.5, como en miligramos, eso, 2.5 miligramos de esta, fácil, a los que usan viágara, métase 5 viágara, para que usted vea lo que le pasa, lo ven ahí, que no se puede jugar con la salud, ojo, no lo estoy mandando a eso, le estoy diciendo, miren lo que puede pasar, con una dosis, extra, de lo que le recomienda su médico, juegue con eso, para que usted vea, o sea, a usted le dan un jarabe, para algo, y le dicen, tómese 2.5, y usted va, ah bueno, porque yo me puedo beber 15, para que me duela menos, así no funciona la medicina, así no funciona, para eso es que hay gente, quemándose la pestaña, y durmiendo poco, estudiando, y haciendo investigaciones, dejémonos de disparate, dejémonos de disparate, por otro lado, tercera recomendación, al alcalde, Siquio NG de la Rosa, ayer, en San Francisco de Macorís, se llevó a cabo, que por cierto, esa debió ser la mención hablada, que ustedes debieron poner, lo vea ahí, Siquio, están perdidos, en tu departamento de publicidad, no saben de lo que están, no saben de eso, y miren las imágenes, eso fue, ayer hubo un operativo grandísimo, en San Francisco, 30 camiones, recogiendo basura, y bla bla bla, y ya se recogió la basura, y veo a mi amigo, Anthony Acevedo, subiendo fotos, el regidor, por cierto, subiendo fotos, a las redes sociales, estamos recogiendo la basura, Anthony, esa no es la forma, tú podrás engañar a tu gente, a tus seguidores, sin, no sé, pero a mí no, miren uno de los camiones, que yo capté ayer, en la Villa Olímpica, ese es uno de los camiones, miren, subir la basura, pero miren como quedó, no, eso no es basura, de recogida, eso es desecho, de patio, precisamente, te quería agarrar, eso es lo que le toca al ayuntamiento, tú no me estás agarrando, que eso es así, espérate, eso es lo que le toca al ayuntamiento, no me hubiera soluciones, eso que ellos dejaron ahí, lo que le toca al ayuntamiento, porque se supone, que el ayuntamiento, ya estaba recogiendo, lo que le correspondía, a él, ahora bien, eso que yo grabé, miren eso, fue después, del operativo, eso fue en la Guasuma, un vertedero improvisado, míralo ahí después, de el operativo, yo salí, ellos lo limpiaron, y devolvieron, o eso estaba ahí, no se limpió, eso no se limpió, eso es un vertedero improvisado, que hay en la Guasuma, míralo ahí después, del operativo, se sienten bien, la gente de la Guasuma, teniendo eso ahí, pero te comento, Francis, para que no me dé virtud el comentario, lo que es una irresponsabilidad, es querer decirle al pueblo, que con 30 camiones, se va a resolver el problema, prestado, no hermano, no hermano, lo que tiene que haber es, de manera periódica, la recogida de basura, de manera correcta, y atención psiquio, si quieres resolver el problema, coge esta asesoría, que te voy a dar gratis, mira eso, eso fue ayer en la tardecita, a las 6 y media de la tarde, óyeme psiquio, tú quieres resolver el problema, tú quieres resolver el problema, primero arregla en el camino, de betedero, primero arregla eso, verdad, y luego de que tú arregles eso, ya Movil Soluciones, no va a tener excusas, para no cumplir, oíste, primero arregla el camino, enfócate en el camino, de que esté accesible, para que Movil Soluciones, no tenga excusas, y una vez arreglado el camino, entonces exígele a Movil Soluciones, que recoja la basura, de manera periódica, que la recoja, de manera periódica, cuando tiene que recogerla, y entonces, a eso, vertedero improvisado, tú tienes una policía municipal, cógete el consejo, que te voy a dar gratis, crea una policía municipal ambiental, o medioambiental, como tú quieras llamarla, para que esté patrullando frecuentemente, por San Francisco de Macorís, y evite que esto suceda, atención, psiquio, te aconsejo, crear, dentro de la policía municipal, una policía municipal ambiental, para que esté patrullando, compra cinco o seis motores, o pídeselo a los empresarios, haz lo que tú entiendas, porque para eso que tú eres gerente, y créate una policía municipal ambiental, que le dé seguimiento a esto, para que esto no pase, al que encuentren tirando basura, en un lugar, no destinado para eso, como dice la ley, entonces, somételo a la justicia, somételo a la justicia, esos vertedero improvisado, están prohibidos, y qué hace la gente, que la tira, pero por qué la tira, porque no hay vigilancia, porque no hay control, y porque son unos sucios, bueno, por lo que sea, pero le corresponde, le da dos responder, entonces, este consejo que te doy, Siquio, dile a la gente tuya, que deben estar para eso, que graben esto, y te lo vayan pasando por escrito, para que vayas resolviendo el problema, arregla el camino al vertedero, es lo primero, y exígele a los demás municipios, a Salcedo, a Tenares, a Viatapia, que tiran basura ahí, que te ayuden con eso, porque no eres tú solo, y no le corresponde a mover soluciones, arregla el camino, eso es mentira, para los que eso lo han inventado, atención a mis amigos, que me llamaron, le corresponde a mover soluciones, ajá, y mover soluciones, va a arreglar un camino, donde también tiran Salcedo, y Tenares, y Villatapia, y La Peña, y Cenoví, ah, pero qué bueno, eso no lo dice el contrato, que yo lo tengo aquí el contrato, entonces, con respecto a todo eso, una vez arreglado el camino, no le queda a mover soluciones, otra salida, que recoger la basura, de manera periódica, cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que hacerlo, y entonces, ya no va a ser necesario, los vertedores improvisados, porque si el camión pasa, de manera periódica, cuando tiene que pasar, entonces, los vertederos improvisados, no tienen razón de ser, pero aún así, aún así, hay que crear una policía, municipal, medioambiental, que le dé seguimiento, no solamente a esos vertederos improvisados, que ya hay, y que la gente los reconoce, sino también, a la orilla del río, a esos lugares, donde la gente va y la tira, porque es una barranca, porque es una cañada, que le está dando seguimiento, para que entonces, vigilen, y cuando encuentren uno, lo aprecen, la comunidad sabe, quién la tira, por ejemplo, en las Guasumas, y en Vistal Valle, donde quiera que va, un método improvisado, la gente lo ve, quién es que va y la tira, eso es fácil, quién es que tira la basura aquí, vamos a investigarlo, vigilando, ahí, ah mira el fulano, derechito a la casa de fulano, nos tiramos, y le grabamos un video, y pedimos una, y vamos y pedimos una orden de arresto, y lo sometemos a la justicia, y lo sometemos a la justicia, ¿saben por qué? Porque la autoridad, es la que tiene que imponer las reglas, pero si tú te mantienes, con una teoría, de que vamos, de que ya los 30 camiones, peinaron la ciudad, es una mentira, pónganme las imágenes de nuevo, para que la gente vea, cómo quedó la ciudad, pues yo le decía, a un amigo ayer, por un grupo de whatsapp, tranquilo, que te tengo un regalito, mañana temprano, porque yo sabía, que no iba a funcionar, ¿saben por qué? porque la fiebre, no está en la sábana, están buscando la fiebre, en la sábana, pasen por ahí hoy, a que el sábado, está lleno de basura, San Francisco de nuevo, vamos a arreglar el camino, porque la compañía dice, tengo problemas, para entrar al vendedero, entonces arreglemos el camino, y le decimos, ok, ya tú no tienes problemas, para entrar al vendedero, ahora recógeme la basura, y si no me la recoges, rescindo el contrato contigo, te quito, la recogida de basura, y busco otra compañía, a que se arregle la cosa, y estos vendederos improvisados, lo elimino, lo elimino, ¿sabe por qué? porque tiene que haber vigilancia, la autoridad tiene que hacerse sentir, atención, psiquio, el liderazgo es para utilizarlo, el liderazgo es para eso, y a usted lo eligió un pueblo, para que sea gerente del municipio, es para eso, para resolver las situaciones, no para estar dando discurso, entonces, te di este consejo, arregla el camino, exige la movil soluciones, que recoja la basura, en el tiempo prudente, en el tiempo correcto, y por último, crea una policía municipal, medioambiental, que le dé seguimiento, a esos vendedores improvisados, en San Francisco de Macorís, y verás, como la cosa cambia, pero hay que trabajar, muchas gracias, Yerlán, voy a recordarle, la pregunta del día, ¿se aplicará usted, la tercera dosis, contra el COVID? Carolina, ¿qué dice la gente, en el WhatsApp? Bien, Starlin Peña, nos mandó un mensaje,